hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar las notificaciones de windows 10 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir acá inicio luego le damos a este círculo el cual significa configuración vamos a seleccionar y luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la crisis sistema cuando estemos allí en sistema del lado izquierdo nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice notificaciones y acciones al darle allí como estábamos observando acá hay una parte donde dice notificaciones entonces que tenemos que hacer vamos a desactivar esa opción cuando lo hayamos desactivado automáticamente se desactivar todas estas opciones que están aquí y todas las que están aquí entonces por ejemplo supongamos que tú quieras sólo recibir una notificación de alguno un programa en particular tú puedes habilitarlo ok y luego de ello cerramos acá y observarán que las notificaciones de windows 10 se han desactivado correctamente de una manera muy pero muy rápida y sencilla